Buenos días, hoy vamos a jugar a Lucius 3, estábamos en la casa del juez, y ya sabíamos lo que decía las cosas en latín, mátalos a todos que el señor sabe quienes son los suyos, que la frase es, quienes no, son los suyos no, sabe no, que el señor no. Mátalos a todos, que el señor, sabe, tienes, son los suyos. A pesar de que las que se movían eran las del medio. Ya está. Una calaverita, muchas velas. Tierra. Y aquí hay cositas, a ver. Tierra. Aquí la tierra. Agua, fuego, tierra y aire. Tierra. Fuego. Fuego. No necesito mechero, teniendo mis poderes infernales. Venga. Agua. No tengo agua. No tengo agua, pero tengo leche. Muy mala leche, además. Lo que importa es que sea líquido, ¿no? Pues hala. Y por último. Los abrillos, vamos a enseñarles. Y por último, el viento. Y ya está. Funcionó. He logrado abrir la puerta. Ya puedo sentir el cosquillo en mis manos. Creo que me estoy acercando al sitio profano. No. No. Uy, uy. Joder. Tan cosquillo en las manos. Se ha vuelto todo loco. No, no me sale a abrir. Míralo. Veo que el juez practica artes oscuras. Intentando ganar poder. Esta habitación me está proporcionando poder para hacer lo que me plazca. A lo mejor debería enseñarle al juez lo que es el poder de verdad. Aquí la cajita. Bueno. Leerle la mente. Más bien es manipularle la mente. Pero ahí vamos. ¿Esto es���worthy? Estoyban con misísimas. No, lojos el hecho es la otra vez. Bueno. No. Cuanto de luchar son las dos. Por mi... Conversarás con misuring estas. No, el condenado se las tuvo. Son tan de blancos de mierda. Ahí se queda como un pendulín. Eh, me han cambiado el traje. Gracias, eh. Me han cambiado el traje de golpe. Bueno. ¿Cómo hemos hecho que se suba? ¿Con poderes? Porque claro, no había nadie realmente. En la animación se ve como... Como si hubiera gente. Pero realmente no había nadie. Bueno, da igual. Ahí está, pues. Dando voltecitas. Bueno. Si no fuéramos antes, ya no fuéramos antes. Ya no fuéramos antes. Esto no va a permanecer durante mucho tiempo, Lucius. No estoy seguro de cómo todo esto va a bajar después de obtener estas puertas abiertas. Como yo lo veo, estamos cumpliendo la profecía. Y con cumpliendo la profecía, vamos abrir algo. Creo que algún tipo de portal a la cruz. Para que los enganchemos, o para que nos vayamos allí. ¡Espera! ¡Ah! Esto me pasa por preguntar. Yes. ¡Ah! 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 Entonces, espera. ¿Tiene que ir allí? ¿O tiene que dejarlos escuchar? ¿A esto o a lo otro? Pues no hagas dobles, pues. Hala. Así es la cosa. En fin. No me dejes en casa, por favor, que quiero ir a por la monedita del bolsillo. A ver mientras carga. ¿Qué ocurre? Bueno, a ver. ¿Qué ocurre? No. O sea, mientras carga, no. A ver si no tarda en cargar y ocurre algo, mejor dicho. A ver. ¡Venga! Joder. Sí que tarda, ¿no? Normalmente, que yo recuerde, tardaba menos. En los últimos campeones yo creo que tardaba menos. Pero bueno. Nada. Aquí hay una pantalla en negro. Como nuestro futuro. Vale, ya está. He pegado un corte y he reiniciado el juego, porque se había quedado pillado. A ver. Sí, esto me ha ido. Vamos a investigar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. El juez. Bien. La monedita. Este capullo aquí asustando. Venga. Y nada más, ¿no? Tengo la nota de repetida, ¿eh? Por esas cosas que pasan. Venga. Pues que, Jack, ¿nos vamos? Tengo mucho que hacer aquí. Sí, ya está. Vámonos. ¿Qué quieres hacer tú? Sí, ya está. Venga. Vámonos a casita. Vamos a dormir. Y mañana un asesinato nuevo. A ver. Espera, no. ¿Ves? Aquí. Bien. Capítulo 4. La muerte sobre el nido del cuco. 31 de octubre. Está no en la noche de Halloween, ya. Ahora puedo irme de casa y empezar a buscar el último jinete. Vale. A ver. Que... Que viene. ¿Qué pista más grande? A ver. Tengo la ropa. Eso en todo caso será para la noche. Ahora de momento no es de noche. Y no creo que haya nada, pero... Por si acaso. A ver. El último jinete ¿Cuál es? No recuerdo. Pues a ver. A ver. A ver. A ver. Voy a ver si los vecinos tienen correo. Sí, tienen correo. Una carta dirigida que contiene... A él que tiene información delicada. Vale. Vale. Ya se me enseñaré. Sí, eso. Eh... M. Vamos a ver. Tengo aquí esta gente. Tengo aquí el cementerio. El hotel. Tengo aquí el cementerio. Pasando. La cafetería la última vez que intenté ir... Eh... No pude porque... Porque estaba... O sea, iba muy lagueada. Entonces ya veré. Si podría ir ahora. Voy a cotillar por aquí. Voy a intentar desbloquear todas las zonas de teletransporte. ¿Qué forma más rara tienes de correr, amigo? Lucio. Pero bueno. Ahí hay una casa del árbol. Sí. Ahí se ve la casa del árbol. Me acerco para hacer el teletransporte. A ver. Vale. Ya se me ha desbloqueado. Perfecto. No sé si haré todas las muertes. No sé. Yo iré haciendo por historia. O sea, ¿qué? Lo que dé, da. Y lo que no dé, pues no da. Aquí está la casa de estos. Con la niña aquí. Me lo cuenta ella, ¿no? Pues venga. Ah, sí. Ahora para el acantilado. Están peleando si les estoy oyendo a no sé cuánta distancia. Mola. El acantilado está muy para allá. Me encanta esta roca. Aquí. Fíjate. Qué graciosa es. Y aquí está igual. Está todo muy bien. Está todo perfecto. Venga. El acantilado. Ya estoy llegando. Aquí es donde se mató el hijo de... El hijo de Jack. Por esta valla rota que no han arreglado en todos estos años. Y aquí un mirador. Esto de... Vale. Una que quiere que arreglen las cosas. Otro de abrillo. Ahora. Aquí hay algo más. Desde el vertedero he podido ir recto. Sí, vale. Muy bien. Pero sigo sin saber quién se supone que es el último jinete. Se escribe como la muerte. Estoy buscando a alguien que haya matado anteriormente. Ah, vale, ya. Vale, ya. Ya lo sé. Tengo que ir al motel. Aquí hay una cabañita. En esta cabaña hay sellos. Puede ser que sea de los... De los hijos de esta gente, ¿no? Está muy cerca de los hijos de... O sea, está muy cerca. Está... Estos son los de los hijos del violador. A ver. Voy a la mansión. Que sí, que eso ya lo sé. A ver. Hemos dicho que hay para allá una cabaña. Que es donde quieren hacer la fiesta de Halloween. ¿Está? Pues voy a cotillar la cabaña también. Ahora hoy voy a acabar de cotillar un poquito las zonas. Y así ya para... Para el próximo ya tengo todo bien ordenado. A ver. Vaya pueblo, la verdad. Vaya pueblucho. Vaya pueblucho. Está en la cabaña donde quieren hacer la fiesta de Halloween. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. No hay troncos. Vale. Tampoco parece que haya nada, eh. Más allá de un poco de decoración de Halloween. Vale. Tengo que ir al motel, hemos dicho. A ver. Pues vuelvo a la gasolinera y desde la gasolinera voy a pie. ¿Podría ir volando? Sí, podría. Bueno, espera. Nada, igual. Iba a ir a la cafetería o al puerto, pero nada. Tira. Tira para... Tira. Tira para el motel. Se me lengua la traba. A ver. Voy a ver si quiero ver. Aquí estamos. Aquí el motel. Aquí el motel. Aquí la tira. Aquí el motel. Aquí ya va. ¡Gracias! Esos ojos me llaman la atención, pero no puedo ver nada. Mirad a través. Aquí. Toma dineros. Todavía se ha creído. Vale. Bueno. Este no está. No dibuja mal el colegio. Si, pero por más que miro, ¿qué? Por más que miro, no... Que sí. Hay ruidos que vienen detrás de... Vale. Pero, a ver. Al motel ya me voy a teletransportar, ¿no? ¿Y si voy a la cabaña? ¿No se supone que era la fiesta de Halloween? ¿Hoy? Sí, pero no hay nadie. Vale. Supone que sí, pero no hay nadie. No hay fiesta. Les han dejado plantados. Venga. Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo, pues, exploramos lo que hay detrás del motel. Lo que son esos ruidos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.